este la encuesta obviamente a caray te digo que el café mete bueno cuál es el reality del momento el cual reality del momento es tu favorito tenemos cuatro al aire hexatlón guerreros el retador y por supuesto masterchef la gran ganadora con 43 por ciento como ven casi siete mil votos hasta este momento la rompimos también con esta con esta encuesta como todos los días todos los días la rompemos nuestras encuestas siempre son bien bien muchas gracias por venir a votar no ya que ya te oyes muy bien gracias gracias este bueno estos masterchef celebrity que se estrenó el domingo pasado es el reality consentido en este momento fíjate nada más con un solo programa ya se colocaron entre la preferencia del público el tal vez tuvieron buena audiencia el promedio general fue de un millón y medio que es bueno creo que va a ir de menos a más así es mi pronóstico creo que se va a ir calentando este programa y va a haber un momento en el que va a tener más de dos millones no sé por qué así lo siento creo que el tener celebridades evidentemente aporta muchísimo al tema mediático al morbo al que si se va o no se va porque hace esto porque hace aquello entonces en el caso de masterchef celebrity pues sí señores es en la encuesta más del 40 por ciento 43 por ciento 40 y bueno si quieres escuchar la reseña de lo que nosotros pensamos del programa en el programa de ayer en el en el vídeo de ayer ahí está todo lo que dijimos y ahí está para que lo escuchen y bueno en segundo lugar hay un empate entre exatlón y el retador 24 por ciento exatlón y el retador fíjate entonces exatlón está bajando de popularidad porque ese programa creo que ya son cinco siempre siempre también era de los más mejor votados y ya tiene muchas temporadas es para que en este momento arrasar en votos el retador es nuevo como que esa película ya la vino pues muchas veces cinco veces nada mismo y el último y desastroso lugar guerreros 9% y es que pasa el gran problema de guerreros más allá de que el formato guste o no guste ha sido el cambio de horario o sea lo han cambiado de horario como han querido pero que más temprano pero más noche pero quítalo pero polo ahora tres días ahora cuatro pero ahora vienen las olimpiadas o sea es decir no hay una estabilidad y al no tener una estabilidad de televidente el televidente se molesta y dice que yo ya me voy castiga entonces dijo yo ya me voy y así les está pasando y es el problema no así es y si te parece vamos a leer algunos comentarios porque para eso los pusieron aquí en nuestra encuesta maría de la luz dice masterchef hexatlón pero sobre todo quiero cantar de venga la alegría le gusta ese reyes del team del inmei de guillermo y bizarro valdez y de todos estos personajes alguien así es unique ayer dice hexatlón buenísimo masterchef también yo veo los dos programas y nada más aunque alguien alberto pérez dice hexatlón y masterchef los mejores programas que hay en el momento y luego ribera dicen debe de poner la opción ninguna pero qué necesidad de no por qué necesidad de no ponerlo dice paco hay paco tranquilo es peor que el producer en café no pero yo tengo el pretexto del café de que lo dice el pretexto tendrá pretexto tienes ok masterchef y hexatlón masterchef se repite y pues por algo ganó que masterchef no perfecto oigan por cierto ayer hubo mucho reclamo por el spoiler y ahorita les tenemos otro por el spoiler que dimos de jorge aravena digo de jorge aravena si va de jorge aravena sobre que el domingo digo el domingo el viernes era el expulsado de masterchef yo lo que les digo a todos los que reclamaron porque hubo reclamo por todos lados yo lo que les digo es que él vayan y reclámenle a él porque él mismo dio el spoiler al momento de entrar a un reality show que se estrena esta noche en eeuu en ese momento y estando al aire en masterchef nos está confirmando que será uno de los primeros expulsados lo único que yo hice fue ponerle fecha pero el spoiler el spoiler lo dio él estamos de acuerdo exacto yo sólo lo que di sólo fue lo que dije pues está el día punto y el viernes saldrá jorge aravena de masterchef no así las cosas así las para si quieren ir a reclamar vayan a su cuenta no vayan a la mía gracias adiós ya me voy hablando de masterchef pues annette michel pues si muchos la extrañaron o sea yo entiendo que tú no le extrañaste que a ti te encanta rebeca de alba que 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 bárbara que la güera que no sé qué entre bueno se protege entre bueno también esperan bueno pero tú la güera rebeca de la vez a la que te gusta y entonces yo lo que te digo es que al final de cuentas todos los que éramos muy fans de del programa amábamos a net o sea con todo y sus vestuarios como de como de cabaret y todo y sus peinados raros y lo que quieras nos encantaban es michel entonces por eso yo creo que si mucho mucho público la extraña y totalmente tiene la razón y también se les entiende porque al final del día pues fueron muchos años exactamente es mucho tiempo viendo a la misma persona no bueno pues total de que fueron a preguntarle en la revista tv y novelas de esta semana porque salió de masterchef y ahí les va dice debo confesar que con la nueva administración en la empresa cambiaron muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo no me parecían justas y para y para net michel la palabra más importante después de equilibrio es justicia hay mira habla en segunda persona en tercera persona no o sea no habla así de yo para mí mi palabra el equilibrio la no 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 dice para net michel quien ha hablado así no sé muchos familias fey a fernanda para fernanda es y luego juanda entonces dice que ella su palabra favorita es el equilibrio no y la justicia dice y aquí no es aunque no quiso aclarar qué injusticia sufrió la protagonista de telenovelas asegura que al final no se actuó de buena fe dice son cosas que no voy a decir nunca porque sería faltarle el respeto a lo que siempre fue para mí una empresa de una pieza pero si tengo que ser también sincera para que se sepa que lo que está pasando en este momento y específicamente conmigo no estaba bien no actuaron de buena fe eso sí te lo puedo decir no hicieron las cosas de frente y yo soy bien frontal eso es lo que dice net michel ahora bueno pues hay algo que no sabemos y lo que yo sí sé pues es que también existe la palabra karma porque porque ella ella en este momento dice me corre o sea ella dice que la trataron mal que no hubo justicia pero tampoco ya fue justa ella también hizo que corrieran personas de producción muy con mucha injusticia de por medio aliada con la con la chef betty la que ves ahí como un ángel que es el ángel la chef betty ahí en el programa así pues si en el programa en el programa es un ángel y le salen alas pero pero en pero fuera les salen cuernos entonces andrea y galilea les venían guangas y muy similar a esta mancuerna que hacen cuando quieren que alguien se vaya no esté bueno finalmente les digo también existe el karma o sea también ella tendría que empezar a reflexionar y si de este vídeo tuvo a net michel sabes perfectamente que yo estoy diciendo la verdad sabes que yo no estoy mintiendo que yo sé información que tú sabes también respecto a personas que hiciste que corrieran de manera de una muy mala manera pero participó no no del staff del staff del staff entonces tú sabes perfectamente que yo estoy diciendo la neta aquí y que dama revisa tus actos eso también hay que hacerlo jesús mira yo la verdad te lo digo honestamente yo en la vida si algo le tengo miedo es al karma yo trato de verdad se los digo de ir por la vida no haciendo cosas malas no haciendo que despidan a nadie no haciendo algo malo porque sé que se te va a regresar entonces hay que cuidar eso y tu palabra favorita cual pues la de la de la net es a la engania karma y yo tengo mis voces citas así que me dicen karma karma al éxito cuidado porque karma 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 y yo me porto bien es esto pues la verdad es que sigue y jamás alguien puede venir a decir aquí me corrieron por culpa de este padre no palabra favorita equilibrio la tuya es karma a ver a alguien a ver que para donde los cuales tu palabra favorita favorita eso está para ver cuál cuál en qué piensan cuando hay que por mi palabra favorita amor yo tengo dos palabras favoritas